Como un muñeco, un caballero, mi amor. Como un muñeco, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Qué linda. Y esto es tan grande. Solamente con tu presencia, tú ya esperas. Pero qué rico se siente eso, mira. ¿Y eso qué es? Oye, 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 mi querida Miriam Cruz, señores, muy buenos días. Acuérdate, yo tengo problemas aquí. Ya yo me siento como en mi casa. Pues siéntate. Déjame sentar. Sí, nos vamos a sentar. Nos vamos a sentar. Sabes que estábamos comentando las redes sociales. Se siente esto, a mí me encanta. Tú dices las redes sociales, pero tú no dices lo que dijiste en el programa. Pero, señora, buenos días, bienvenida. Hola, mi amor. Bienvenida como en casa. Señora, señorita. Señorita, porque nadie me ha conocido marido. Tengo un gusto por la otra contraparte, pero cosas que pasan. Señores, buenos días, ¿cómo estás? Una vez más aquí, como en casa, primera vez. Ay, qué rico, ¿qué sientes? ¿Dónde estoy aquí? Es que estoy emocionada, ¿se siente? Se siente. Y quizás también te pueda ver turbada con tantas cámaras al mismo tiempo. Me siento como si estuviera en Telemundo. Buenas noches. Estuve yo en los Estados Unidos y estuve presente en el estudio, pero nunca como hoy aquí, como en casa. Miri, ¿de dónde usted viene? ¿Cómo? ¿De dónde usted viene? Yo sé que su país te oríe. Déjame presentarme, déjame presentarme para quien no me conozca. Yo soy la Comaidora, la lengua venenosa de Santiago, que además se encarga de llevar la farándula nacional e internacional. Bien cabe destacar, en distintos programas del mismo, bien de show, por supuesto, mi querido Sanchis estuvo dando ciertas declaraciones que además revolucionaron las redes sociales y ese Instagram está a quemar, señores. Porque una simple pregunta que le hicimos a Sanchis, las redes sociales reventaron. Ay, no, espérate, espérate, espérate. No, no, no. Dos preguntas. Dos preguntas. Dos preguntas. Tiempo, orden. Yo quiero saber cuál es la pregunta. No, hicieron dos preguntas. Oye, Sanchis. Ella me preguntó, entre ella y Pedro Javier, me quisieron tirar en el medio sobre los programas de Santiago. Que ya no dan rey. Las figuras. Ay. Que ya no dan rey. Ya, ya. Las figuras también. No, déjalo ahí ya. Sí, Sanchis lo dije. Pero yo no dije nada, pero me lo opcionaron dos. Sí, lo dijo Sanchis lo que no me duele. No, 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 no. No, no. Eso lo dijeron ustedes. Que ya no servía. El canal dice el programa donde está en Santiago. Me preguntaron por un programa que tiene, dije, 30 años. Yo dije, todavía eso está al aire. Ay, eso debería de salir. Eso fue lo que dijo Sanchis. También le preguntamos a Sanchis. ¿Qué animador o animadora de los programas actuales debe mejorar o no da la talla en los programas? Y él mismo respondió que uno debe ser mi amigo el del Buena Noche. ¿Cómo que se llama? El chiquitico que hay que echarle frepa que crezca. No, yo no. Ya, Carlos. Yo no, mi hija. ¿Qué pasa? Bueno, bienvenida. Yo creo que mejor se nos da una pausa. Pero es bueno aclarar. No es que no hacen su trabajo mal. Cuando nosotros hablamos ahí, me preguntaron con relación a la imagen. Y yo pienso que todos los días uno debe de mejorar su imagen. Porque eso es importante para beneficio del programa y de los televidentes. Y entonces hay otra gente que hay que cortar. Lo que quiere decir, no, lo que quiere decir es que él hizo una crítica constructiva. Bueno. ¿Se pudiera decir? Cuidado, Suse. Porque la cama es peligrosa. Yo no creo en eso. Que no se ponga mucho la mano. ¿Por qué? Pero es importante que si usted quiere saber de mí, arranca la Comay Dora oficial en Instagram para que usted se entere qué pasó, mi amor. Está buscando el celular para seguirte. Ah, claro, claro. Señores, en minutos vamos a venir más con Chercha, venernos, porque tengo mucho que contarle. Ay, no. Ay, no, ay, no. Hay otra que está por ahí que está apuntada en la paila. ¿Será verdad o será mentira que viene un programa nuevo y que van a sacar uno de las tardes? Ya veremos. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. Usted no le cambie. No, vamos para dónde, Anthony. ¿Qué es que la Comay no ha puesto loco? Ya me puse nerviosa, me puse nerviosa. ¡Dios mío! Ayúdame, Anthony. Tengo miedo.